Terrorvisión Canal 69 ¡Tarán! ¡Familia, este es ¡Odé! Eh, amiguito, ¿te gusta el metal? Bésame la bota, chico Recuerda, muchacho La forma de detener al enemigo Un tiro en la cabeza ¿Estará fría si me baño? ¿Fría? Pequeña, está a 33 grados Es como flotar en el útero materno ¡Fría! Métete, está aquí para que te bañes ¿De acuerdo? Menudos tomates Espíritu, ¿crees que podrías darme un adelanto previo? Oye, Raquel Me parece que ha habido algún mal entendido ¿Qué es eso? Escucha, tráeme algo de beber y de fumar Muy bien, volver enseguida Gracias, amigo El show ha terminado Certo